En este momento ratifico el compromiso que cada una de las 425 líneas de acción que están impresas en este documento serán parte integral de las propuestas de campaña de Paco Cienfuegos. Esta es una alianza que nosotros hemos hecho con los ciudadanos que son expertos en la materia, que tienen visión social, que tienen experiencia en cada uno de los 19 rubros. Nosotros desde campaña estamos cambiando la manera de hacer las cosas. Entendemos que la ciudadanía se debe de involucrar, pero se debe de involucrar con voz y voto. Desarrollemos e implementemos el Consejo Monterrey, un consejo que va a tener representación de cada una de las diferentes cámaras de mayor representación e impacto en Monterrey, con la participación de la sociedad civil y la iniciativa privada, con derecho no únicamente a opinar, sino también a tener voto en la participación de aquellas cuestiones que deben de estar sujetos a un plan de gobierno con visión de corto, mediano y largo plazo. Puedo decir que los 425 consejeros, dentro de los cuales están los líderes que agruparon los diferentes grupos que ya mencionamos, sí se tuvo un canal de expresión de ideas, de iniciativas, pero yo diría con un peso igualmente importante por el compromiso que escuchamos desde el inicio de parte de Paco.